One Piece Live Show Ese soy yo, weón, o sea The One Piece Live Show Con ustedes, Mari Guarín Guardemos distancias, weón Oiga, no sabía quién era el invitado, weón Merengues, ¿qué le llaman a eso, no? Sí, es una música... No, acá tengo, ya, ya Eso es un dulce Vamos a probar esta ñerada, weón ¿Usted es de acá o no? Sí, yo soy de Bogotá, pero eso es un dulce La música es otra vaina, diferente No, pero acá dice que es merengue El merengue es una música del Caribe, de la República Dominicana ¿De dónde? Del Caribe Te me vas ¿Por qué? ¿Qué pasó? Marica, pedí gente decente Estoy pidiendo gente de Bogotá y me traen Que el Caribe, que no sé qué mierda, no Bótame estos merengues Regálaselo al de allá Marica Yo soy de Bogotá, Juanpis Yo soy de Bogotá ¿Sí? Sí Nunca he comido merengón No sea lindo No, marica, yo siempre soy así, weón El Strato 6 siempre es lindo, weón Sí, sí, sí ¿Quiere un macar? ¿Un qué? No, marica También es que le doy la oportunidad a la gente de probar algo fino No, se le apoya a la gente No, 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 le tengo un John Thomas para usted No, un William Marica, un whisky que se llama William No, sirvámosle una vaina de estos, weón Yo estoy tomando pastillas para la gripa Vale, weón, esto lo mata, weón Ay, muchas gracias No, ni más faltaba Esto huele a un río ron Uy, weón Miren, santísima Bueno ¿Qué más, weón? Qué rico Bien, todo súper Ahorita brindamos No, no, no Yo no voy a brindar con usted, weón Alejalo, por favor, al Macallan Lo pongo por acá, ¿o qué? Listo, por ese lado Oiga, qué rico tenerlo, weón Muchas gracias El mejor merenguero en Colombia Eso es porque no hay más, ¿no? Sí Soy el número uno Si pronto hubieran dos No, de salga otra banda, lo jode, weón Sí, sí, sí O si hay otras bandas No, pues, ahorita ya no Hace una época sí había más grupos En Barranquilla había un grupo que se llamaba Bananas No, que todavía existe Pero pues ya no hacen solo merengues Hacen otras cosas ¿Cómo se llamaba el grupo? Bananas Muy original Las bananas, weón Pero sí, ahorita soy el El número uno El número uno porque no hay más, sí No, con ese nombre Bananas No pueden ser el número uno Oiga, ¿y le has sacado espuma al desodorante con las bananas? No, fatal, weón Bueno, estudió percusión y trompeta, weón Pero quería ser publicista O sea, ¿qué tiene que ver la trompeta y la publicidad ahí? No, lo que pasa es que O sea, en mi casa Me decían No, nunca me dijeron Dame dos segundos El sonido se puede hacer algo ¿Cierto? Está como Es por la gripa Ah, no Entonces bien, ¿no? Y así hablan los merengueros Mucho hijo de puta Esto ya estaba estudiando Le mando a humada Marica, un fuerte aplauso para la vitrola Esta banda impresionante Muy Juan Pistós Oígame Entonces yo Mi familia siempre me dijo Haga lo que usted quiera hacer Y yo Pues de pendejo decía No, yo quiero estudiar Es publicidad y tal Porque quiero algo que sea fin a la música Como si la música no fuera algo serio Entonces Hice como tres semestres o cuatro Me di cuenta que no Me la pasaba más en la orquesta de la universidad ¿En la qué? En la orquesta La orquesta ¿De qué universidad? ¿Qué universidad tiene orquesta? No sea lobo, huevón En la Tadeo Ah, ah, ah No lo dije yo, huevón ¿Qué lobo era? ¿Me parece mal a la Tadeo? No, la verga Ah, ok Bueno, y entonces estaba en la Tadeo Y no sé qué Y entonces la orquesta y la cosa Y decidí irme a estudiar música A la universidad del maestro Mauricio Cristancho Y armar un grupito De siete, ocho músicos Y tocar en barcitos y cosas Me encanta como habla Como si uno conociera a Cristancho De Mauricito de toda la vida De Cristancho, de huevón ¿Quién es ese man, huevón? Háblame de él Es un maestro de música clásica Muy famoso Lo que pasa es que es colombiano Es colombiano Sí, no, es que como es colombiano No lo conozco Bueno Y entonces nada Me puse a estudiar música Y con un grupo Y entonces ya después de eso Armé más grupos Y empecé a trabajar en producción De otros artistas De ese momento que fueron muy exitosos ¿Se acuerda de Charlie Zaha? No No, marica Esto está peor que el otro Que el invitado Carlos Torres Que estaba en Padres Y dijo Charlie Zaha De los Zaha de toda la vida Sí De los Zaha De Yattusa De Yattusa Esos son chistes ya muy viejos Sí, lógico Y su mamá se llama Carmen Zaha Sí, no Mandado a recoger, huevo Pero salió bien el tiro Y entonces Gracias 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 Gracias